Dí, dí, dímelo Frecuencia Ema, dímelo Easy Endurance, bienvenidos a un episodio más del podcast desde la cuarentena en San Juan de Puerto Rico. Hoy con un invitado sumamente especial, hablamos de Werly Joel Vázquez, posiblemente el mejor corredor de 800 metros en la historia de nuestro país, Puerto Rico. Y con Werly hablamos sobre la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que está haciendo ahora mismo entrenamiento junto a su coach Carlos Gouman y el grupo de War 800. Los momentos difíciles en su carrera, donde pensó en el retiro y tuvo que tomar la decisión de irse de Puerto Rico. Así como consejos para los chamaquitos jóvenes, atletas que vienen subiendo y sus padres. Fue una conversación sumamente honesta, creo que Werly se abrió bastante y nos dio la confianza acá en Easy Endurance y por eso estamos sumamente agradecidos con él. Si usted le gusta lo que escuchó en este episodio, por favor déjennos una valoración de 5 estrellas donde quiera que lo escuche, ya sea en Spotify, Stitcher, Tuning Radio, Anchor, en cualquier aplicación para podcast en iPhone o Android. Para seguir llegando a más personas también, pasen por nuestro blog EasyEndurance.wordpress.com para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Así como en nuestro fanpage en Facebook Easy Endurance, donde tenemos todo el material escrito de podcast y noticias. Así que sin nada más que decir, vamos a hablar con Wesley Vázquez en Frecuencia Ema. ¡Vámonos! Bueno, yo creo que después de este invitado va a estar difícil que podamos subir el nivel porque tenemos al rey de los 800 metros de Puerto Rico al momento y es el señor Werly Joel Vázquez. Werly, saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por ahí apolvurado? Saludos, saludo. Pues todo bien, gracias a Dios. Aquí pues encerrado, pero con las mismas metas, enfocado y pues con el mismo plan, tratando de mantenernos ese enfoque para mantenernos en condición. Werly, ¿cómo estás llevando a cabo esta cuarentena? Obviamente un corredor de tu nivel no puede darse el lujo de quedarse tanto tiempo sin hacer nada. Tiene que seguir de alguna manera intentando quedarse en la normalidad, ¿verdad? ¿Cómo lo estás afrontando tú? Yo sé que estás allá con Lucirio, con Rafit, con Carlos Guzmán, con tu equipo de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo estás bregando dentro de esta cuarentena? Pues es difícil mantenerse como que motivado bajo esta situación, pero siempre trato como que de distraerme haciendo cosas, cosas productivas, como leyendo cosas positivas y pues manteniendo en todo aspecto positivo como entrenamiento. Yo sé que no es igual que cuando estaba entrenando en pista, pero nada, gracias a Dios todo me ha ido bien el entrenamiento. De hecho, ayer hizo una buena práctica que me dice que estoy en condición y lo más importante pues seguir el enfoque y seguir entrenando. Y pues aquí gracias a Dios tengo la oportunidad de que tengo las facilidades. Tú sabes, no en pista, en gran, pero por lo menos tengo un circuito de dos kilómetros, tenemos puestas y 200 metros en calle. Por lo menos mantenemos la condición así, pero sí es difícil, pero siempre tratamos de improvisar. Hay mucha gente que no sabe esto y yo tampoco lo sabía. Me lo acabas de decir que tú vives prácticamente al lado de Carlos Guzmán, de tu entrenador. Así que como diríamos por acá, estás pillado en términos de que el hombre está encima tuyo, no te puedes relajar ni un momento. ¿Cuál han sido las instrucciones de Carlos para llevar, para bregar con este momento, mantenerte enfocado a ti y al grupo? Pues fíjate, sí, él vive aquí, él es vecino mío, pues siempre nos mantiene al tanto de todas las competencias y qué vamos a hacer. Pero el plan que tenemos va a seguir hasta mayo y seguimos entrenando normal, pero con menos intensidad. Y pues sí, eso es lo que tenemos pensado. Seguir hasta mayo entrenando y en mayo, depende de lo que diga la World Athletic, si van a poner la Liga Diamante o qué, pues ahí se decide qué vamos a hacer. Porque es difícil como que dirigirte a un lugar que no sabes, tú sabes, para dónde vas. Y pues eso es lo que estamos pensando, esperando que la World Athletic diga y tomar una decisión. Duro, sí, sí, no tener una meta es bien difícil para los atletas, porque ustedes van de fecha a fecha. Sí, estás entrenando duro por entrenar y como que es difícil mantenerse enfocado así. Pero por lo menos ya tenemos el plan hasta mayo y de ahí pues vamos a decidir qué vamos a hacer después de ahí. Duro, duro. Bueno, uno de los atletas que para mí, con la noticia de que habían propuesto los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que más se tiene que haber bastripeado, como diríamos acá en la calle, eres tú, porque pienso que tú eras de los que sí estabas alcanzando ese pico en tu carrera. Y tú mismo creo que lo dijiste en un artículo en la prensa, como que este iba a ser tu año. Dame tu reacción a esa cancelación hasta el año que viene de los Juegos, Werly, ¿verdad? Y por qué te sientes, ¿verdad? Así como triste como todo el mundo, pero un poquito más que todos los demás, porque yo sé que tú estabas trabajando bien duro para esa meta. Pues, Emma, es difícil porque llevo mi carrera deportiva y he perdido dos años por las lesiones. Y es difícil tú encontrarte en tu mejor momento y saber que puedes hacer mucho mejor de lo que has hecho. Y pues que pasen estas cosas, pues un poco triste. Y yo pienso que yo estoy en el momento de mis 26 a los 28 años va a ser mi mejor momento. Y pues este año los entrenamientos iban súper mejor que el año pasado. Y el año pasado me fue bien. Y pues esperamos como que este año lograr también entrar a la final olímpica y pelear por la medalla. Y pues por esa parte me pongo un poco triste. Pero a la vez me motivo porque también tengo tiempo para entrenar y para pensar mejor las cosas. Y pues es para mantener este, como quien dice, que todos estemos sanos y protegernos de este virus. Y pues yo pienso que a la vez me pongo triste, pero a la vez me motivo porque tengo más tiempo para entrenar. Y como tú bien mencionas, este año había sido diferente porque creo yo que casi por primera vez en tu vida tenías un equipo de entrenamiento. No tan solo un equipo de trabajo, sino muchachos que estaban día a día contigo, como era Andrés, como es Lucirio, como es Rafi. Es decir, algo que quizás tú nunca tuviste o que tuviste por un tiempo cuando te fuiste a Pensilvania quizás a entrenar con Alfredo, pero que es un especialista en 1500. Ahora tenías gente más rápida que tú en los fondos, gente un poquito más lenta que tú en las carreras, que te empujaban en todos los niveles. ¿Cómo esa mezcla tú crees que ha cambiado y ha elevado tu nivel en estos últimos dos meses que has estado trabajando con ellos? Pues yo me sorprendo de mi talento porque yo corré una 44 y pues yo me digo como que yo mismo, como que yo sí entreno duro. Yo pienso que el que quiera entrenar conmigo, como que vamos a decirlo así, tiene que correr y tiene que entrenar. Pero llegaron estos muchachos de Colombia y Venezuela y llegó Andrés y ellos sí que de verdad entrenan, de verdad me hacen correr. De hecho, en algunas prácticas no puedo correr con ellos y a veces yo me explico cómo yo corré una 43. Por eso en esa parte ellos me han ayudado mucho porque me voy con ellos, por ejemplo, en la parte del fondo me voy con Andrés y Lucirio, que ese es el fuerte de ellos, la parte de la velocidad, a veces entreno con Ryan y con Rafi, que solo es fuerte en eso. Y pues en esa parte que nos estamos ayudando, así como yo ayudo a Rafi, él me ayuda a mí o a Ryan o a cualquiera del equipo que tenemos de 800 metros. Pero en esa parte he superado mucho la parte de la larga distancia y eso es lo que estamos trabajando para tener un cierre más rápido a la hora de correr los 800 metros. En este momento de la temporada donde estábamos, antes del cierre, Werly, ¿en qué por ciento de tu condición tú dirías que tú estabas? Yo pude ver varias de tus prácticas donde todavía no habías tocado ni siquiera lo que eran repeticiones de pista, haciendo más fondo, carreras continuas, entrenamiento de falde, cuesta y ya te veías super sharp, ¿verdad? ¿Dónde estabas parado tú en términos de por ciento antes de este cierre? Bueno, yo, tú me dices antes de que pasara todo esto a la cuarentena. Sí. Pues yo estaba en un 60, un 70 por ciento, solo estábamos trabajando volumen, trabajando bien el volumen para ya en abril, después de la primera competencia ya tocar más específico al 800 metros, pero estábamos un 70 por ciento, ya entrando un 80. Sí, ahora mismo pues estamos haciendo más trabajos de 800 metros, pero menos intensidad, porque como estamos corriendo en la calle, pues tenemos que protegernos de los tendones o cualquier otra lesión. Pero yo ahora mismo me siento bien, creo que puedo correr menos de unos 1.47 en el momento. ¿Cómo has visto a los muchachos que te acompañan? Lucirio venía de ser campeón sudamericano, luchando por ir a las olimpiadas, había ido al mundial. ¿Cómo has visto su nivel mejorar? Rafit venía de un paro, ¿verdad? De una quitadita, como diríamos nosotros acá, y ha seguido entrando en condición. ¿Cómo los ves a cada uno de ellos? Yo los veo muy bien. De hecho, yo les pregunto a ellos y ellos me dicen que han mejorado muchas debilidades que ellos tienen. Y yo pienso que ellos son capaces de correr los 1.44 y estar en 1.45. Solo les falta como que un buen plan. Y creo que Carlos es un maestro en eso. Lo mejor que Carlos tiene es que sabe planificar y sabe llevar a la atleta. Yo pienso que si ellos siguen así, con este plan que tienen con Carlos, pues ellos pueden correr sobre los 1.44 o 1.45 bajito. Para no entrar en lo mismo que siempre se abren las entrevistas, más allá de tu relación de entrenador y atleta con Carlos, la relación personal ya como un amigo, como una figura casi más paternal, ¿verdad? ¿Cómo ha ido creciendo esa relación entre ustedes dos? Para mí a Carlos, yo me atrevo a decir que lo quiero como un padre y como un hermano. Porque él es un entrenador súper diferente. Le gusta relajar con nosotros, le gusta hacer chistes. También a la hora de entrenar es serio. Y pues con Carlos yo aprendí muchas cosas. Él me ha ayudado a superarme. La parte de los entrenamientos y deporte me ha educado en otras cosas. En cómo yo puedo manejar mi vida. Y pues creo que eso es lo más importante que yo puedo decir. Para ahora yo puedo decir que es como un padre para mí. Siempre estoy con él. Todos los días tengo que ir a la casa a molestarlo. O él sube. Casi una relación como que muy bonita entre los dos. Sí, sí, está pillado, está pillado, Willy. En término, hay que hablar de un señor que se llama Don Ray, que es un mundial de los 800 metros. La información que yo tengo es que tú estabas preparándote para en algún momento de este verano enfrentarte a él en un intento que él iba a hacer de obtener la marca indoor. No sé si era de 600 o de 800 metros. ¿Estoy correcto? Sí, teníamos planificado hacer esa carrera en Miami. Habían rumores de que iban a hacer un... Iban a hacer el 600, pero había rumores de que iban a poner los mejores atletas de 600 metros. Y entre ellos, entre Don Abanjo, y todos los que pudieran conseguir, intentando el récord mundial de 600. Creo que esa es mi prueba. Y pues tenemos esa meta de poder correr ahí bajo los 1.14, 1.13. Y creo que es una buena marca para mí. Yo creo que Don Abanjo mantiene 1.13.77 en los 1.16. Exacto. Indoor. Indoor. En las veces que has corrido tú contra él, ¿cuál entiendes tú que es su mayor capacidad? Yo lo vi en los 600 corriendo desde atrás súper relajado los primeros 4 y después rolearse esos últimos 200. En los 8 también lo puede hacer y terminar súper rápido. Pero, ¿cuál entiendes tú que es su mejor cualidad como corredor? ¿Y por qué es quizá un poco difícil vencerlo? Yo tengo una habilidad que puedo visualizar a cada atleta como que... Y te puedo decir cuál es su fuerte. Y yo pienso que su fuerte es la furia, la gana. Y es muy diferente a muchos atletas. Pero yo me considero que yo tengo el mismo talento que él. Y puedo hacerlo correr en la pista. Lo que pasa es que él entró a un grupo de entrenamiento en que le trabajaron mucho la resistencia. Los trabajos de 1500. Y pues, él era un atleta como yo. Demasiado rápido y corría súper bien en los 600. Pero no era muy bueno en esa parte del 1500. Y pues, para tú tener un buen cierre, tienes que trabajar un poquito esa parte del 1500. Y eso fue lo que lo ayudó a él. Y a lograr los 1.42. Cuando cambió de entrenador y se fue para... Para Oregon y trabajó esa parte de la larga distancia. Hablando un poquito más del 2019, sin duda, tu mejor año. Corriste dos veces 1 a 43. La medalla Panamericana. El quinto lugar en el mundial. ¿Qué...? Yo te pregunté esto, pero la otra vez, ¿verdad? Pero ¿qué aprendiste sobre ti como atleta y como persona del año 2019, Werly? Bueno, coger las cosas con calma. Dejarte llevar por el plan, por el entrenador, por tu equipo de trabajo. Y pensar el día a día para poder tener éxito. Porque algo que aprendí del año pasado es que antes, como voy a decirlo así, yo era como un loquito. Me salía a correr, nunca tenía un plan. Lo que me gustaba era correr duro, correr duro. Pero el año pasado como que aprendí a pensar las cosas y que las cosas vayan poco a poco. Y creo que resultó porque yo no tenía planes en ir para los Panamericanos. Yo estaba a ley de una semana. Si no hacía la marca, me quedaba afuera. Y pues nada fue como que planeado solo día por día. Y salí a correr 1 a 44. Cualifiqué para Olimpiadas y Juegos Panamericanos. Llegar a los Juegos Panamericanos, cogí plata. Mundial, quinto en el mundo. Y después del mundial, yo me digo como que, ¿qué hice para lograr todo esto? Y nada, me puse a analizar y escoger las cosas con calma, confiar en ti. Y día a día y paso a paso. Y eso fue lo que hice. Y gracias a Dios como que eso me ayudó, me preparó para cada año. Que sí, igual este año voy con la misma meta, pero entrenar un poco más duro. Tú llevabas un tiempito, no voy a decir estancado, pero llevabas un tiempito en el 1.44.64. Si no me equivoco, que era tu mejor marca hasta el año pasado. Y al momento empezaste a correr 1.44 consistentemente. Rompiste el 1.43, 1.44, 1.43. 1.43.83, que es tu mejor marca hasta el momento. ¿Entiendes que estás en tu límite o cuánto espacio tú crees que hay por ir para abajo para bajarle ese número, Werly? No, yo pienso que depende si me cuido, me mantengo bien de salud, si los entrenamientos van como van, pues yo pienso que soy capaz de correr el 1.42. Porque el año pasado no trabajamos muchas cosas por miedo a lastimarme. Y pienso que si trabajo algunas cosas, como que algunos detalles más, para lograr ese 1.42 lo puedo hacer. Otro cambio significativo en tu carrera fue que por primera vez tuviste un equipo de trabajo completo, Werly, desde un jefe entrenador con Carlos Chacón, David Chacón en la terapia física, Luis López en el fortalecimiento, la doctora, creo que fue Nevares, ¿verdad? También en nutrición y un grupo bien completo, como debe ser un atleta ya de tu nivel tenerlo. ¿Cuánta diferencia hizo eso, Werly? Pues muchas, porque me tienen preparado en todo sentido. Años anteriores yo lo que hacía era solo correr, no me daba masaje, no me ajustaba, no tenía un entrenador físico, no hacía nutrición. Y corría 1.44, sí, a talento. Entonces yo dije, vamos a ajustar estas cosas. Y pues con Carlos lo hablé y logramos crear ese grupo de trabajo, que está Luis López, que yo pienso que uno de los secretos en la cual yo he mejorado tanto, las pesas, el trabajo de fuerza que es con Luis López, la nutrición con Carmen, quiropráctico con Eldy Francesi y Alejandro Zuna, y Dailin Chacón, que es mi terapista. Durísimo, durísimo. Ese grupo de trabajo está espectacular. Saludos a Luis López, que es pan acá de la casa. Yo pienso que eso es lo que tienen que hacer cada atleta. Siempre tratar de buscar su equipo trabajo para poder desarrollarse mejor y llegar a la edad que yo he llegado sano. Yo porque he aprendido como a superarme y me levanté, tú sabes. A veces, amigo, no sé cómo lo hice, pero lo logré. Pero hay atletas como que no tienen esa oportunidad y se lastiman y ya se retiran porque es difícil levantarse. Yo pienso que un equipo de trabajo es lo más importante de un deportista. Una de las experiencias que más a mí me llama la atención de tu carrera, Welly, fue la semifinal o los hits en la primera Olimpiada que fuiste, donde estuvo David Rudicha, que posee el récord mundial de 800 metros. ¿Te acuerdas de ese momento? Saliste por ahí para abajo, darte paros con Rudicha en ese momento, y yo acá sufriendo esto. ¿Te acuerdas de eso? Sí, yo creo que ese día fue una bonita experiencia. Me emocioné demasiado. Le corrí al frente a Rudicha y pues como que para mí eso fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido. Esa carrera con Rudicha. Ya que se retiró, no sé si iba a volver. Había unos rumores ahí de que estaba entrenando, pero no sé en qué quedó eso. Sí, eso vi. En su cuenta de Instagram él puso como que estaba entrenando, pero no sé si iba a volver. Vamos a hablar un poquito de un tema diferente que quizás nunca te preguntan. Es sobre los auspiciadores. Los auspiciadores son sumamente importantes en la carrera de un atleta, de atletismo, valga la redundancia, porque realmente en el atletismo no hay tanto dinero como la gente se cree. ¿Verdad? Si tú no eres Usain Bolt, si tú no eres, qué sé yo, alguien que le pagan un appearance money, o sea, que le pagan por ponerse en la línea, pues tú no vas a estar haciendo tanto dinero. He visto que Adidas te ha echado la mano, ahí estás representando con la camisa y la gorra. O sea, tú también siempre has tenido un estilito como fashion, te gusta el modelaje, te gusta el pichureo, como nosotros acá en Puerto Rico. ¿Cuál es tu idea de mercadeo, Eli? ¿Cómo tú te quieres vender a la gente y a los posibles auspiciadores? ¿Cuál es tu estilo? Que ellos vean qué entes. Bueno, yo pienso que mi estilo es más la humildad, mi forma de ser, como yo soy, nunca como que nunca aparento ser otra persona, diciéndole así, como yo soy un loquito. Yo, como yo soy, así le hablo a la persona, así te hablo a ti o así, la hago cualquiera, así loquito como soy. Pero eso es lo que le gusta a la persona y me lo han dicho varios auspiciadores. Ahora mismo estoy con la Adidas, estoy con PNG y posiblemente trabaje con Bella Group y pues esas personas me lo dicen, que como que les gusta la forma de ser, como yo soy, como yo soy con las personas. Y pienso, me considero que por mi forma de ser humilde, sencillo y como soy, pues por eso me gano la gente y los auspiciadores. Otro aspecto bien gufiado sobre tu historia es la barbería. Creo que en Londres fuiste el barbero o en Río, eras el barbero de la delegación. Y también te he visto con un par de diseños en la ciudad tuya. Así que, al lado, ¿en qué quedó la barbería? A mí un rumor, ¿verdad? Que me habían dicho que eso te molestaba mucho la espalda y por eso no lo podías hacer. Sí, bueno. ¿Qué quedó eso? A mí me encanta el estilo, como estabas diciendo. Entonces, la barbería es uno de mis partes favoritas, de mis hobbies favoritos, pero tuve que dejarlo por la espalda. Estaba recortando mucho y a la hora de entrenar sentía mucho dolor de la espalda abajo. Y, pues, hace tiempo hablé con mi quiroprástico y me dijo que tenía que reducirle esa parte de la barbería, así que voy a seguir corriendo. Y, pues, nada, dejé de recortar, pero todavía siguen los planes. Espero en el futuro ahorrar el dinero que sea necesario y abrir mi barbería y ponerle el Olympic Barbershop o Olympic Cup, que quiero ponerle. Te vas a cambiar el rubio, te vas a cambiar el rubio, viene algo interesante por ahí. Dame la primicia, brother. Bueno, ahora mismo estoy pelu, estaba pensando que estamos en cuarentena, pues déjame el pelo crecer, el pelo largo. Pero para eso necesito como un año, para el próximo año tener otro estilo. Ya sabes, ya sabes que cada año hay un cambio de estilo. Para volver al rabito, al man bon ese que tenían hace un tiempo. El 2012, ya digo, el bohío, el bohío. Me estás escuchando bien porque pienso que a veces se está cortando. ¿Me oye, Güerli? Sí, yo te escucho. Yo creo que es el video lo que está fallando un poquito. Tú sabes que la gente siempre, al tener tres corredores de nivel olímpico en 800 metros, como son Ryan, Andrés Arroyo y tú, la gente quiere siempre meter un poquito de furia, ¿verdad? Ahí, entre ustedes. Sin embargo, tú siempre has recalcado que ustedes se llevan súper bien. De hecho, estuvieron trabajando juntos al principio de temporada y Andrés también es parte del grupo Full con Carlos. Yo quiero que me hables de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se diferencian los estilos? Andrés es un poquito más fuerte en el ritmo, del fondo. Ryan es un corredor fuerte, también con mucha velocidad, pero es un corredor también fuerte que puede mantener. ¿Cómo se diferencian ustedes tres en una carrera de 800 metros? Bueno, yo pienso, comenzando por Andrés, yo pienso que el fuerte de Andrés es la resistencia y el aguante. Creo que Andrés es un corredor más de 1500 y 800. Yo creo que Andrés se puede dar un poquito más en el 800 y después puede seguir para el 1500. Yo creo en él, yo pienso que si él sigue trabajando fuerte, puede superar su marca personal. En Ryan, pues lo que puedo ver es que es un corredor igual que yo. Un corredor rápido y un buen corredor a la resistencia a la velocidad, entre ese 600 metros y 800, y podemos correr también el 400. Pero así yo los puedo identificar. Y en tu caso, ¿cuál dirías tú que es tu fortaleza mayor? Mi fuerte es la velocidad. Yo me muevo bien abajo, a pesar de que soy muy pesado, peso 180 libras y 180 libras, menear un 1500 es difícil. Sí, solo yo creo que hay dos atletas en el mundo que han bajado de 1.44 y es Juan Torén y yo, con 81, 82 kilos. Ya para correr el 1500 por lo menos tiene que ser livianito y fuerte, estar por lo menos en los 160, que me imagino que ese es el peso de Ryan y Andrés, que están en los 160, 140 y pico. Al igual que Lucirio y Rafi. El promedio del corredor de 800 está ahí entre los 1.60 para abajo. Yo me pasé de eso, yo estoy de los 1.80 para allá, ¿me entiendes? Por eso tú me ves y todo el mundo me ve en la carrera y me ven muy grande. Me dicen, ah, él da muchas pesas, está demasiado fuerte, ¿por qué sale a correr demasiado duro? Porque ese es mi estilo, no puedo hacer el estilo de los demás, ¿por qué? Yo paso en 52, voy a hacer al igual, paso en 48, voy a hacer al igual. Pues yo tengo que usar mi fortaleza y aprovechar mi fortaleza para sacar ventaja y sacarle provecho. Vamos a hablar de un tema que era mi centro para esta entrevista. Esa carrera de la final del Mundial de 2 a 2019, donde gana, como dijimos ahorita, el Donovan de Estados Unidos. Tú terminas quinto con una 44-48. Pero hay mucha gente que criticó esa carrera tuya por la agresividad con la que saliste, por los parciales. Yo soy de los que pienso que lo hiciste bien. O sea, a mí me gustó ese estilo de carrera. Pienso que te daba las mayores oportunidades de estar entre los primeros tres y los tuviste hasta prácticamente 700 metros. Pero para refrescar, pasaste el 200 en 23, 50, 400 en 48, 9, 9 y 500 en 1, 2, 25. La pregunta aquí de Welly, ¿tú crees que se te fue la mano o si corres mañana la corres igual? Yo pienso que debí pasar un poquito más lento en 49. O si no, coger un poquito más control porque yo lo sentí. Yo sentí ya cuando me pasó Donovan que perdí un poco el control y no confíe mucho en mí. Tenía que seguir el tranco y seguirlo hasta donde pudiera. Yo creo que corría a 1'43 o peleaba el bronce. Corría a 1'43 o peleaba el bronce. Y yo pienso que ese fue mi error. Tenía que coger más control y seguirlo. Y seguir técnico, pero bajé el paso. Y cuando me siguieron pasando Roti, se me pasó Tuca. Pues como que perdí el control. Es lo que yo puedo analizar. Fue una cuestión de... Lo que yo puedo analizar cuando corrí y viendo la carrera. O sea, no fue una cuestión de emociones donde perdiste la cabeza de momento y te sentiste demasiado de bien y te fuiste. Fue una cuestión de que lo que te dio la carrera fue eso. Sí, yo estaba preparado ya para pasar en 48 alto. Pero lo más recomendable siempre es pasar en 49-2, 49-3 para asegurarte. Pero si tú pasas en 48 tienes que pensar mucho. Tienes que controlarte, saber qué hacer para poder lograr ese objetivo. Y creo que se me pasó la mano ahí como que no tener control y no pensar a la hora de... A la hora cuando los rivales me pasaron. Hablando contigo a través de los años, uno va viendo, Werly, la madurez tuya. Tanto como atleta, ¿verdad? Como persona. Esa madurez, como diríamos nosotros a cantazos, es que uno va aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué experiencias han sido las que te han llevado a este punto emocional donde estás ahora? ¿Tú crees que ha sido, por ejemplo, cuando tuviste que ir a Estados Unidos a estudiar acá en Puerto Rico, no hacer las marcas o no poder quizás estar un tiempo lesionado, que también fue otra barrera que tuviste que pasar. ¿Qué te ha cambiado más? ¿Qué ha sido lo determinante que tú dices? Mira, hermano, es que después de esto yo o me ponía para lo mío o me quedaba. Yo pienso que los fracasos, de los fracasos aprendí mucho y yo pienso que eso me ayudó más con la madurez deportiva y la madurez como persona. Yo cuando vi que cada día me iba superando, cada año, como que cogí una confianza, mira, se me paran estos pelos, cogí una confianza como nunca y pues ahí fue que yo vi de qué yo era capaz de hacer, ¿me entiendes? Y pues nada, de ahí en adelante seguí aprendiendo y como que todo me siguió saliendo bien porque seguí luchando y nunca me quité. Yo pienso que los fracasos fue que aprendí todo esto y pues he madurado mucho en todo sentido. En Filadelfia, cuando yo me fui a Filadelfia, fue con otros planes que las personas no saben. Yo en Puerto Rico no estaba bien, no me sentía bien, me sentía perdido, la verdad salía mucho a fiestas. No podía mantenerme enfocado porque no podía correr y eso es lo que llamo. Estaba lastimado y pues para desquitarme me iba para las fiestas los fines de semana y pues estaba buscando como que qué puedo hacer para yo arreglarme. Y entonces cuando hablé con Alfredo Santana, me fui al equipo de Derek por lo menos un tiempo para organizarme y pensarlo. Y pues caí en la familia de Alfredo, la familia Santana y pues gracias a Dios ellos me educaron un montón en lo espiritual. Ellos son personas cristianas y pues me ayudaron mucho. Y pues como que entrenaba y siempre la familia Santana me daba consejos. Y eso me ayudó como que a levantarme y de ahí en adelante, gracias a Dios, todo me ha ido bien. Y pues siempre poniendo a Dios en adelante que es lo más importante y lo que me ha ayudado a superar. Yo recuerdo hace como dos años yo llamarte para una entrevista y estabas allá en Pensilvania, en Filadelfia, estrenando con él. Pero es algo donde, o sea, muchos de los artículos que hablan de él no entran en este tema. Y a mí pues me honra que tú tengas la confianza de hablarlo aquí en Easy Endurance. Porque, hermano, cuando llega la fama, cuando llega el reconocimiento, uno pierde un poco la cabeza, ¿verdad? Puede ser que a uno se le suban los humos, como dices tú. No, quizás no fue tu caso, pero demasiados jangueos, demasiadas distracciones. Y algo que uno siempre lo habla, pero no es hasta que lo escucha de alguien como tú, que uno sabe la severidad que tiene eso. Y más en Puerto Rico, en verdad, que el que no lo quiera aceptar, pues está ciego, ¿me entiendes? En Puerto Rico, el jangueo, las bebeladas, las heridas, las malas influencias, o sea, ¿están ahí en el teléfono o en el detrás del oído? Pues yo sí, yo aprendí mucho de esas cosas. Yo cuando comencé en este deporte, yo cogí un contrato con Nike. Y hay que, te digo la verdad, uno cuando es chamaco no tiene ni un peso, y el tú recibir dinero, pues uno a veces como que es ignorante. Uno se crece y quiere hacer cosas que nunca he hecho. Salir, comprar carro, botar el dinero. Y pues uno se crece un poquito, pero es más como que inmaduré, ¿me entiendes? Pero a veces hay que coger esos cantazos para aprender y no volver a hacerlo y seguir hacia adelante. Son, por lo que el 80% de los jóvenes que comienzan así desde pequeños y cogen contratos y cogen la fama, pues le pasan eso. Siempre como que tocan el piso y algunos se quedan en el piso y algunos logran subir. Que es en el caso mío que logré subir gracias a las personas que me rodean y a mi familia. Sí, el caso tuyo es un gran ejemplo para todos los chamacos jóvenes que están en los clubes y para los que están en la live también, porque tú corriste buenos años en la live con el turado. Consejos para esos chamaquitos que nos están viendo hoy, que te ven a ti como un ejemplo, que quieren llegar hasta donde tú estás. Van a venir tiempos difíciles, van a venir situaciones complicadas como las que tú has tenido que pasar, ¿verdad? ¿Qué les dices tú a ellos y a sus padres para que los mantengan alineados? Que siempre busquen ayuda, siempre se comuniquen con sus padres o con alguien que confíen, como lo hice yo en mi caso. Y nunca se ven por vencidos. Sigan esa meta, siguen enfocados y nada, que no se rindan. Porque lo mismo hice yo, a veces sentí como que quitarme, pero a la vez como que yo mismo me decía que yo podía y eso fue lo que me ayudó como que seguir esa superación de querer ser campeón mundial y olímpico. Y se puede, solo hay que hacerle caso a sus padres, a su entrenador y seguir enfocado. Well, y ya acabando, te agradezco todo el tiempo que me has dedicado acá a nosotros, a Easy Endurance. Tú tienes 26 años, tú todavía tienes años por ir para abajo, por correr. Posiblemente puedas ir a Tokio 2021 y si Dios lo quiere y te mantienes en salud, optar por un nuevo ciclo olímpico. Eso yo no lo veo ni difícil realmente. ¿Dónde está tu mente ahora para el próximo año? Ya se ha anunciado un toque de queda acá hasta mayo, lo cual nos pone en una situación un poco más difícil para que se sigan poniendo carreras en el itinerario y lo que resta de años, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Pues en el momento ese, seguir el plan, seguir el plan hasta mayo y pase lo que pase, si pones la Liga de Diamantes, pues ir con lo que tengo. Depende cómo esté esta situación del virus. Y nada, seguir enfocado para el próximo año, olimpiadas y lo que todo el mundo quiere, darle una final o una medalla y cumplir ese sueño de hacer dos olimpiadas más, que es la meta, retirarme con cuatro olimpiadas. Retirarte con cuatro olimpiadas, tendrías 30 años, cuatro olimpiadas, eso ya en nivel Michael Phelps, ahí arriba. Es difícil. Están poniendo la bala alta, papi. Le están metiendo. Esto, Werly, bueno, gracias por estar con nosotros aquí hoy. Ya te voy a dejar ir. Un saludo a tu entrenador, Carlos Guzmán, también a los muchachos Lucirio Garrido, Rafi, de Colombia, al otro muchacho Eric también. Sabes que Puerto Rico siempre está pendiente a ti, a lo que tú haces y si Endurance es tu casa. Y esperamos escuchar de ti ya dentro de un ratito. Vamos a darle follow-up siempre al programa War 800, que no hablamos de eso, pero yo he escrito de eso en el blog y ya se ha hablado bastante. Es un programa con mucha proyección y esperamos que nuevos corredores seleccionen a Puerto Rico como su base de entrenamiento. ¿Qué te parece esa idea a ti? Hello. Te escucho entrecortado. Sí, dímelo, Werly. Te quería decir que gracias por todo y que el programa War 800 siga corriendo y que más corredores seleccionen a Puerto Rico como su base de entrenamiento. ¿Qué te parece esa idea? Sí, me parece brutal. Y nada, ese es el plan que tenemos. Seguir desarrollando la juventud y así como estamos nosotros, Ryan, Andrés y yo, que siga creciendo cada año. ¿Me entiendes? Nosotros retiremos y que ese grupo quede ahí y siga representando a Puerto Rico. Pienso que ese es el fuerte que tenemos en Puerto Rico, el semifondo, y hay que seguir trabajando. Tenemos varios proyectos que tenemos en mente para hacer y pues nada, seguir trabajando en eso y que Puerto Rico brille en todos los países. Bueno, ahí lo tienen, amigo Werly Vázquez, el caballito junto a Andrés y a Ryan para que no se pongan celosos, el caballito de los 800 metros acá en Puerto Rico. O sea, los queremos igual a los tres, los tres son parte de la familia de Isendurance. Werly, cuídate mucho y sigue posteando con citas en Instagram y en Facebook para estar al día contigo. Gracias, bendiciones. Gracias por la oportunidad. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.